Hace unos días les contábamos que el expediente de modificación del contrato del servicio de limpieza viaria Contrace se había iniciado el día 26 de diciembre, algo poco llamativo de no ser porque ese mismo expediente se había debatido en pleno cuatro días antes, es decir, cuando ni siquiera existía. Esto genera nuevas preguntas y suspicacias en torno a la ampliación del contrato Contrace. La oposición ya denunció públicamente que el aumento del contrato era sospechoso por varios motivos. Uno de ellos era que se incrementaba prácticamente la misma cantidad económica en que se rebajó la licitación, un hecho que provocó que la entonces adjudicataria Urbaser se desinteresara por el concurso y por el contrario provocó la llegada de Trace, una UTE entre las empresas ACC y Lirola. Precisamente esta última empresa es la que levanta más interés y es que sus propietarios, los hermanos Lirola, están implicados en la Operación Poniente, una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Elegido, en Almería, mediante la que empresas adjudicatarias de servicios municipales y varios individuos se llevaban dinero de las arcas públicas a través del interventor del consistorio. Los tres hermanos fueron detenidos y quedaron en libertad tras pagar 50.000 euros de fianza cada uno. La instrucción del caso indica hasta ahora que Contenedores Lirola, que era adjudicataria del servicio de recogida de basuras en ese municipio, pagó en comisiones ilegales 3,2 millones de euros en cuatro años al interventor de Elegido, mientras que recibió en ese mismo periodo de tiempo 36,8 millones. De hecho, uno de los hermanos Lirola reconocía ante la jueza instructora que pagaba mensualmente más de 60.000 euros a una empresa del interventor en concepto de honorarios profesionales por gestiones comerciales y de control de gestión, trabajos que, por cierto, no constan por escrito. Se sospecha que ese dinero correspondería a una presunta comisión ilegal para poder mantener el contrato municipal. Además, consta que Lirola emitió en un mismo día, el día 25 de febrero del año 2009, hasta 24 facturas por valor de 303.000 euros que tuvieron el visto bueno de ese interventor. A los hermanos Lirola la jueza les imputa delitos de cohecho y tráfico de influencias. Por otro lado, desde el actual consistorio jidense se ha manifestado en varias ocasiones su descontento con el servicio prestado por Lirola e incluso la alcalde ha llegado a amenazar bien con la rescisión del contrato, bien con la apertura de un expediente sancionador. En Ceuta, por contra, parece que la ciudad autónoma pretende cerrar definitivamente la ampliación económica del contrato con una UTE que incluya a una empresa presuntamente implicada en una trama de corrupción.